Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito, quien lo hizo mejor hoy Los tres lo hicieron espectacular, pero uno de ellos es el ganador por alguien en su casa Entra ahora mismo a telemundopr.com, quien ganará Voy a ir a ver a Chayanne, el mismo, el mismo Chayanne, ahí está Quien ganará hoy, señoras y señores Entra ahora mismo a telemundopr.com Vamos a ver quién será la ganadora o el ganador hoy Y ya yo estoy listo, preparado, señoras y señores Aquí estamos en vivo, son las 7 y 15 Y nos vamos con este juego que me encanta y a ustedes les gusta mucho Lo estrenamos esta semana y ha sido un éxito Finito responde, el maestro, el más que sabe, el más caracachimba El nene de las nenas, el todo de todo Bueno, finito, se graduó de la UPR de Humacao Nosotros venimos temprano aquí y él nos sigue instruyendo en todo Te ilumino, te ilumino Me ilumina, me ilumina, maestro, gracias maestro Y entonces, aquí lo importante es Gilbert, buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, todo bien Gilbert, póngase por allá ¿Usted viene de qué pueblo, Gilbert? De Vegabaja De Vegabaja Gilbert, ¿usted es soltero o casado? Soltero Soltero Oye Gilbert, yo tengo unas preguntas Y entonces, yo voy a hacer la pregunta Y el maestro, finito Le va a decir la respuesta a esa pregunta Usted me va a contestar si es cierto o falso Cada vez que usted me conteste correcto Pues yo le voy a dar 20 dólares O sea, que cada vez que usted conteste correcto Es importante que trate de decirme Ahora hay un problema Finito se ha puesto medio embustero O sea, que puede ser Puede ser que Finito Este diciendo un embuste Para cogerlo de bobo a nosotros Así que usted tiene que analizar Yo jamás Miento, jamás Finito, no te haga que Cuando tocamos los tiyoki Una vez, tú me dijiste Ya yo estoy en el centro comunal montado Y yo llegué al centro comunal Llamo a Finito Me dijo, yo estoy aquí Ah, pues sí, yo estoy aquí Donde tú estás No había llegado Es que tú Tú te equivocaste del centro comunal No me haga hablar No me haga hablar Bueno, Gilbert Con eso te digo todo Que Finito puede que esté mintiendo O puede que te esté diciendo la verdad Así que tú decides Cada vez que tú me contestes correctamente Yo te doy 20 pesos Yo quiero que en su casa Mi amigo O mi amiga Usted Conteste con nosotros Si es cierto O es falso Lo que Finito Está planteando El maestro El matatán El macaracachimba Vámonos primero por 20 dólares Comenzamos Finito responde Gilbert, tú ibas a enviar un saludo ¿A quién? Chaira Charlo Gilbert Guisaira Y Chilín ¿Esos son sus hijos? Mis hijos Muy bien ¿Cuántos son cuatro? Cinco Cinco hijos Muy bien Oye Gilbert Vamos a comenzar La primera pregunta Jueguen en su casa Finito responde ¿Por qué nuestro cuerpo Tiembla cuando hace frío Maestro Intrúyanos El cuerpo Comienza a temblar Como una respuesta De supervivencia El cuerpo Cuando tú tiemblas Estimula la circulación En los capilares En tu piel Provocando a que te calientes Por el contrario Cuando sudas Pues utiliza el sudor Para refrescarte Ajá Gilbert ¿Eso es cierto o falso? Cierto Maestro ¿Eso es cierto o falso? Es cierto Muy bien Ya tiene veinte Ya tiene veinte Apúntame los veinte ahí Apúntame los veinte Gilbert Guau maestro Nos está intruyendo Que bueno Hoy domingo Seguir aprendiendo Más y más y más Próxima Gilbert ¿Cuántas Papilas gustativas Tenemos? ¿Cuántas papilas Gustativas tenemos? Ilústeros maestro Mira Tenemos en la lengua Ajá Diez papilas Gustativas ¿En la lengua? Sí en la lengua Es el único sitio Que tenemos maestro Sí Y son para apreciar El amargo Ajá El salado El agrio Ajá El dulce Y el picante ¿Y él mismo las contó? Sí Son dos por cada uno Son diez Eh Gilbert A mí que eso huele Me huele a embuste Pero tú decides O sea Yo no sé Realmente no sé ¿Cómo es esto posible? Ese es cierto o falso Pero tú decides No lo creo Falso ¿Ese es falso? ¿Felito ese es falso? Es falso Es falso Muy bien Tiene cuarenta Muy bien Contamos con alrededor De tres mil papilas gustativas ¿En todo el cuerpo? En la lengua Ah en la lengua Sí Ok O sea que las papilas Están en la lengua En la lengua En más ningún otro lado En más ningún otro lado Ok perfecto Próxima Yo no sabía Yo no sabía Si tú podías saborear algo Con los pies Me avisa Está bien Ok Próxima Te iba a contestar Pero vamos por la otra Ok El Gilbert El avestruz Podría tener tanta fuerza En sus patas Que puede matar A un león O a un hombre Intruyenos maestro Mira el avestruz Tiene la capacidad Y la fuerza En sus patas Además de ser El ave terrestre Más grande del planeta Wow Tiene el poder En sus piernas Para arrastrar A un camión En sus patas Perdón Gracias J.D. Herrera Ok Eso Para arrastrar A un camión Sí Arrastrar a un camión Gente Tú te imaginas Uno en la autopista Un avestruz Jalando un camión El avestruz gruero Eso es cierto O falso Falso ¿Eso es cierto O falso Es falso Es falso Pero si tiene la fuerza Para poder Aniquilar un león O un humano Muy bien Pero lo del camión Eso es falso Muy bien Perfecto Tiene 20 más Oye Gilbert Va muy bien Va muy bien Próxima En su casa Conteste conmigo ¿Cuánto tiempo Duerme Un caballo Maestro Ilústrenos Mira En el campo En el campo Dicen que los caballos Duermen parados Eso dicen por allá Por el campo Pero la realidad Ahí en Teja de Yabocoa Dicen eso Sí, eso lo dicen El caballo duerme Alrededor de Tres horas Tres horas Pero no consecutivamente Ajá El caballo duerme Tres horas Y lo divide En diferentes espacios Durante el día Y la noche Pero en total Durante todo el día El caballo duerme Tres horas Gilbert El caballo duerme Tres horas Durante el día Así como lo dice El maestro ¿Eso es cierto O falso? Falso Maestro Es cierto Es cierto Ay No pudo ser tranquilo Gilberto A mí también me cogió Próxima Dice por aquí Eh, adiantre La medusa Turritopsis Nutricula Es inmortal Maestro Intrúyanos Pues mira La medusa Turritopsis Nutricula Ajá Es inmortal ¿Es inmortal? Sí Este animal Es el único animal Que puede llegar A su madurez Y luego De una manera Ajá Se convierte nuevamente En un polipo Polipo Que es La Forma Ajá Pequeña Ajá Joven Nueva De ese De ese animal De la medusa Y Se regenera Y crece de nuevo Ese animal Es biológicamente Inmortal Inmortal Increíble ¿Eso es cierto O falso? Falso Maestro Intrúyanos Es cierto Es cierto No pudo ser Uy Estamos aprendiendo Todos aquí Tanto los Técnicos brillando Ahí Ok Próximo ¿Por qué es un error Aguantar el estornudo? Maestro Ilustrenos Bueno Es un error Aguantar un estornudo Porque Puedes provocarte Un sangrado nasal Un mareo Una inflamación En el timpano Odor de cabeza Problemas para escuchar Un sangrado O una hemorragia En los ojos La ruptura La ruptura De algún vaso En el cerebro Bueno Puedes causarte Un montón De cosas Por simplemente Aguantar un estornudo Mía Diantre ¿Esto es cierto o falso? Es cierto Maestro ¿Esto es cierto o falso? Es totalmente cierto No aguante el estornudo Por favor No aguante el estornudo Diantre Mira Chacho Bueno Yo lo estuve aguantando Cuando empezó Esto de la pandemia En los sitios Yo fui a comer una vez Y yo dije Ay chacho Si el estornudo Me botan de aquí Yo dije Aguanta del estornudo Bueno Voy por la próxima Dice por aquí Son Mortales Las semillas De la manzana Son mortales Las semillas De la manzana Maestro Instruya no Mira Las semillas De la manzana Ajá Contienen Cianuro Y el cianuro Es un veneno Si consumimos Si consumimos Las semillas De la manzana Completas Sin masticarlas Pues no hay problema Ajá Porque el cuerpo La desecha Completamente Ok Pero si las masticas Y te comes Alrededor de Doscientas semillas De manzana Las masticas Bien chévere Puedes causarte La muerte Ese es cierto Falso Cierto Maestro Cierto O falso Es Cierto Se llevó Veinte más O sea que se llevó Cuántos Cien dólares Gracias Gilberto Nosotros vamos Una pausa Vengo rápido Este es Puerto Rico Gara El maestro finito Que muchos Aprenden Con el maestro Wow Wow